¿Cómo están amigos de YouTube? Les saluda Carlitos Zorrida, suscríbanse al canal Radio y que les tengo muchas sorpresas. Ahora les voy a enseñar lo que es actualmente la avenida Seispeña de Callao. Miren el fondo de atrás, miren lo que tenemos ahí chicos, miren. En el fondo tenemos la matriz, miren esta casa del año más o menos... 1800, no, no, 1903, 1904, pero ya de cemento, de construida y todo. En forma de buque. En forma de un buque y afuera está nada más y nada menos que... El Domino. El Domino Pizza, acá tenemos al Banco Continental. Y nada más chiquis, sígueme por acá por favor. Miren, vamos a nuestro recorrido chiquis. Miren lo que tenemos acá. En vivo, en vivo. Tenemos... ¿Cómo está profe? ¿Qué tal? Estuvo hasta el taxi de La Farada, nos vamos a hacer una transmisión para YouTube en vivo. ¿Cómo? Saludos para la gente de Callao, saludos para la gente de Callao. ¿De qué parte? El canal Radio en YouTube, saludos. Saludos, saludos. Amigo, ¿este es el único cine que existe en Callao? Sí, en Puerto Rico. O sea, el único cine vigente que hay. Este cine porteño ha pasado incendios, ahora está pasando pandemia y sigue vivo, ¿verdad? Es allá, es allá. Eso es lo que era de Sant Isabel, ¿verdad? Antes. Antes. Antes de la que está en el cine. Y aquí está un cine. Este es el cine porteño. Sí, ¿no? Este es el cine porteño, lo que era antiguamente, ¿verdad, maestro? ¿Usted es chalaco? No, no, yo soy de Piura. Pero siempre te he visto por el Callao. Estás en el 2 de mayo. ¿El colegio de mayo? ¿El colegio emblemático, sí o no? No hay más gallo que el gallo del 2 de mayo. ¡Ay, ya! Seguimos. Bueno, acá está el cine porteño. Somos el canal radio en YouTube. Estamos haciendo una transmisión para todos los negocios que existen aquí en Céspedes. Y este cine porteño es el único que existe en Callao, ¿verdad? Así es. Ya podría entrar. Cuénteme, ¿ya está con todos los protocolos, ya está con todo? Ya tiene aforo para que la gente pueda ingresar al cine, ¿verdad? Ahora es el Cine Star. No, pero este es el cine porteño, ¿sí o no? Ahí está, viene bien la aforo, chiqui. Este es el cine porteño. Este cine, les cuento, amigos de YouTube, este cine... Es el único cine que existe en el Callao. Acá ha habido muchos cines, pero este es el único que queda. Este ha resistido incendios, ahora pandemia y sigue vigente. La gente sigue llegando. Mira la gente, chiqui, mira. Sí. ¿Qué les parece, amigos de YouTube? Continuamos con el recorrido, gracias. Ok, canal radio en YouTube, suscríbanse. Bueno, chiqui, mira lo que tenemos acá al frente. En vivo, en vivo. Ya vinimos acá, ya vinimos. La bodega Orchese. Ya hemos venido. Saludos a la gente de Orchese, canal radio en YouTube. Mira, aquí sí que está chiqui, amiga. Ya, ya hemos grabado también. Saludos para la gente de canal radio, Orchese. Ahí seguimos con el recorrido. Transmisión en vivo de Sespeña. Continuamos ahí. En la actualidad, ¿cómo vive la gente en Sespeña? 5.000 personas en vivo viendo el programa. Vaya, chiqui. Mira esto, chiqui. ¿Qué te parece? Al frente de la bandera de Santa Isabel. Ajá. Escala antes, ¿te acuerdas? Sí. Y acá vamos a llegar a la avenida Sespeña con 2 de mayo. Estamos haciendo transmisión en vivo, amigos de YouTube. Miren, este es Sespeña con 2 de mayo. Miren, chiqui, lo que tiene la gente acá. Miren, los ricos picarones, amigos de YouTube, en la avenida Sespeña. Transmisión en vivo. En la cuadra 3 de la avenida Sespeña, los ricos picarones, se venden picarones. Señor, ¿usted se da vergüenza de vender picarones? Ah, dos quieres, Ale. Ya, me llama ahora que están cerca. Señora, este es para canal radio en YouTube. ¿Qué tal están los picarones? ¿Están ricos? Están muy ricos, pero también consumen. ¿Cuánto valen? 2.50. 2.50. Y uno de yapa. Y uno de yapa. ¡Chimpum! Callao. Vaya. Transmisión en vivo, transmitente en vivo. Transmisión en vivo para canal radio en YouTube. Ahorita vamos a ir a comprar bastante. Y uno de yapa. Miren, amigos de YouTube, ahora hay chicharrón de potes, cabrillas. A los amigos conocedores del pescado, aquí en Navidad Sespeña, con 2 de mayo, está la mejor cabrilla, la mejor cachima de la doncella. Señora, ¿cuánto vale la doncella? 15 soles. Amigos de YouTube, el Callao, ¿aquí está su nombre, señora? Norma. ¿Está con frío, señora Norma? No, no estoy con frío. ¿Qué tal? ¿Cómo va el negocio del cacadito aquí? Ahí, más o menos. Invita a la gente que venga a comer, es su versión, visítele. Están invitados para venir a ver con su arroz, bien servido, su yuca fría y su ensalada. Y su vaso de anís. Y su vaso de anís. Más grasa. Ay, 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 chimpum. Está allá. Vos en la casa de Peña, con 2 de mayo. En la radio, en YouTube, transmisión en vivo. Bueno, chiquis, seguimos aquí. Mira, ¿quién nos ha comido una papita con huevo, chiquis? Sí. ¿Quién nos ha comido una papita con huevo? Saludos. ¿Cómo va el negocio? Bien, bien, bien. ¿Quién nos ha comido una papa con huevo en el Perú, amigo? ¿Ah? ¿Quién nos ha comido todo el mundo? Hasta el más millonario, ¿sí o no? El más rico, también. Saludos para el canal Ravi, en YouTube. Transmisión en vivo, transmiten 5.000 personas en vivo. A probar su chobro con queso y su papa con huevo. ¿De dónde viene ese menú? ¿Ese menú andino? Claro, ese menú andino referido del Callao. ¿Referido del Callao? ¿Chimpum? Claro. Seguimos, seguimos, seguimos. Está en rojo, está en rojo, está en rojo. La misión en vivo, vean, ahí. Vamos, chiquis, enfocame acá, por favor. Continuamos acá, quiero enseñar a la gente donde era Monterrey, donde era Tía. Ah, la gente antigua sabe lo que estamos recorriendo, chiquis. Claro. Mira, Beto. Ahí está. Oxxo, que esa era una farmacia, me acuerdo que había ahí. ¿Qué es la viña 2 de mayo? Ahí al fondo estaba Marco Polvo. Ajá. Iglesia Santa Rosa, y mira la policía, cómo intervienen los que se paran ahí. Claro, están inscribiendo las normas. Una rica yuca, bomba. Bomba. ¿Qué es el peño, amigos, en la actualidad? Transmitiendo en vivo, transmitiendo en vivo. Gente, miren los churros, ¿verdad? ¿Cómo está el negocio, señora? Cuéntame, para Canal Radio. Saludos de transmisión en vivo, en directo, para Canal Radio y YouTube. ¿Cómo está el negocio aquí en época de pandemia? Cuéntame un poquito. Más o menos. Más o menos. ¿Hay cliente? Invito a todos, pero sí. Hay un poco, no mucho. Ya, pero qué tal. Como está el negocio en sí, ¿siempre salen las cositas? Sí, sí salen. Ok. ¿Combinamos? Cominamos. Bien, chiquita. Ahí no hay a tapar. ¿Cómo? Mira, al frente tenemos Mateo. Ah, el popular Mateo. A ver, señora, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué necesitas? Algo. ¿Para qué? Para su premio. ¿Qué quieres? Propina. ¿Ah? ¿Qué necesitas? A ver, chiquita, por una moneda, por favor, va a hablar a mi amiga. ¿Qué pasa, amiga? ¿Y tus hijos? Ah, gracias. ¿Tan grandes, eh? ¿Cuántos hijos tienes? La señora tiene al baño. ¿Cuántos hijos tienes, mamita? Tres. ¿Tres de Callao? Sí. ¿Y cómo te está yendo ahí en el negocio? Estás así pidiendo platitas. ¿Cómo te está yendo? ¿La gente colabora? Sí, 26. Colaboren con la señora. Está aquí en Céspeña, con 2 de mayo. Acá las espera. ¿Leguimos, chiqui? En vivo, en vivo. La misión es en vivo, aquí en Céspeña. Ahí está, Bogotá. ¿De acá qué ven? ¿Mascarillas de barro? ¿Ah? ¿Mascarillas de barro? ¿Para qué sirve eso? Para manchas, para limpiar la piel, a lo natural. Para dejar la cara blanca, limpia y el cuello oscuro. ¿La cara limpia, qué más? La cara blanca, limpia y el cuello oscuro. Y el cuello. Oye, ¿qué te parece, chiqui? Pero, ¿cuánto vale? Cuéntale, estamos en transmisión en vivo para Canal Rady, en YouTube. Somos youtubers, así que explícale qué es lo que no tienes. ¿Qué es lo que no tienes? Cuéntame un poquito. Este es un sistema de guardia, porque mantienen la piel de un recuento. Ya que vivimos en una zona, o viven en una zona donde la brisa del mar, la contaminación, el agua se alinizada, hace que la piel se vaya maltratando, perdiendo ese color natural que tenía. La juventud se ha perdido y lo único que queda es el maltrato. Entonces, ya sabemos, acá es el local. Acá es. Se queda en el de mayo, frente a Mateo. Ajá. Frente a Mateo. También tenemos la pantalla. Pero esto cuando era niño, ¿no? Claro, porque lo va a ser muy bueno. ¿Qué pasa, chiqui? ¿Cómo no estamos niños? Esta pantalla refleja, se trabaja con el reflejo, hace que los jóvenes, los niños, los adolescentes, que están en virtual, que no tienen la facilidad de poder tener las herramientas. Utilizando el lápiz, solamente vamos a... Avísale a la gente dónde estás, avísale a la gente. Transmitente en vivo, transmisión en vivo, transmisión en vivo para Canal Radio y YouTube. ¿Usted es peruano, usted del Callao? No, soy de Barranca. De Barranca, cuéntame, ¿cómo lo estás pasando en el Callao? Actualmente en la avenida de Saespeña, estás con tu quito paseando. ¿Cómo te sientes? Feliz. Chévere, saludos. En igual, en igual. Canal Radio en YouTube, soy amigo, en el canal Radio. Radio, Radio, Canal Radio. Hola, gente. Acá donde estamos, al lado derecho, acá, era lo que es Monterrey. Sí. ¿Ya? Acá quedaba Monterrey. ¿Sí? Acá quedaba Monterrey, ¿no? Tía Monterrey, ¿no? ¿Tiene acá ya? No. No, bueno, yo sí soy Chalaco y este era donde era Monterrey. Mira, chicos. Vimos con la transmisión en vivo, amigo de YouTube, que es la mía de Saespeña. Vamos a llegar a Lobo, lo de Saespeña, ¿ya? Sí. Y acá es donde era Monterrey. Acá. Eso, enfocame, chiqui. La gente antigua del Callao, este era Monterrey. Enfocame la parte de la frente. Ahí está la pisa en la que cae de la pisa del Callao. Sí. ¿No? Que ahora es TOTUS también, ¿no? Ajá. ¿No? Continuamos con la transmisión aquí, este era Monterrey, tía. Acá era la tienda tía. Acá, chiquita. Hay de todo. De todo, ¿no? De todo, de todo. De todo, para todos los gustos. Transmisión de envío. Transmisión de envío desde el Callao, desde la Biblia de Saespeña. Aquí estamos pasando por la cuadra 4. Mira, está la gente y los apostadores. Aquí somos los apostadores, mira. Acá, los tropez, acá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están los zapatos, macho? ¿Cómo están los zapatos? ¿Cómo están los zapatos? ¡Chimpún! ¡Callao! ¡Perú, cambio! ¡Perú, cambio! La gente del canal radio y YouTube. Acá que gana la zm Maurice. ¡Búndale, chiquita, cuéntale a la gente! ¿Cómo vamos? ¿Qué están llunciando? ¡¿Cómo van?! Acámil, acámenes con el empate, amigo. Son empate. El empate, están empate. El empate. ¿Qué salga el empate? Por la empate. Ah, sí. ¿El empate de quién? El empate de uno estudiante. ¿Ya? Si empatan, ¿qué ganas? Ah, no. ¿Cuántos ganas? Tres cheques. Tres cheques. ¡Tres cheques! ¡Tres cheques! ¡Tres cheques! ¡Tres cheques! en vivo en vivo venga un ratito por favor transmisiones en vivo ¡Vamos! ¡Gracias! Mira a perrito que lindo animal bueno chicos seguimos acá vamos a llegar al lóvalo chicos vamos a llegar al lóvalo Ya, eh, paramos acá para hacer una segunda emisión. Ok. Ya, Diosito.